Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Para los que no saben, este mes estamos haciendo Creepy Christmas, que es básicamente un mes paranormal. Estoy subiendo videos de cosas paranormales todo el mes, pero un día sí y un día no, así que estén pendientes. Estoy súper despeinada porque me acabo de bañar y ya no me quise secar el pelo. Y en este video les voy a compartir más experiencias paranormales que me han mandado ustedes a mi mail, paranormalst.com. Si me quieres mandar alguna historia, tu experiencia, alguna que te contaron, lo que sea, fotos, videos, lo que quieras compartir conmigo, que sea como del tema paranormal, puedes mandarlo a ese mail. Me está costando un poco hablar, como que, no sé, estoy perdiendo la voz, pero espero que no sea muy molesto para ustedes. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. La primera historia me la mandó Liz y dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Liz, te hablo desde Uruguay. Quería contarte mi historia, que es esta. Resulta que desde ya muchos años veo en el cielo luces rojas. Siempre veo una. Es una bola roja muy fuerte, que parece tener control propio. He llegado a pensar que son como lámparas chinas o algo así. Pero es que han tenido un movimiento que no es normal, porque no es que solamente floten, sino que se mueven como con inteligencia. No solo las he visto yo, las han visto familiares, mi novio, amigos, y siempre lo ven cuando estoy yo. El verano pasado estaba trabajando en un balneario cerca, para hacer mi temporada, y cuando venía caminando con mi prima, mi tía y una amiga, vimos esta bola roja incandescente que se iba dirigiendo hacia la playa. Cuando nos percatamos de ella, esta tomó una velocidad sobrenatural, salió disparada y se esfumó. En agosto de este año estaba en ese mismo balneario, en el hotel donde trabajaba, y a su vez es de mis tíos, y siempre voy a visitarlos. Ya era tarde en la noche, había pocas personas en el hotel, ya que en esta época no concurre casi nadie, solo viajeros, y el pueblito en general está casi vacío. Estaba en la cocina del restaurante del hotel, que es mi tío, con una amiga. Solamente estaba prendida la luz de la cocina, y el salón donde están las mesas que comen los clientes estaba todo completamente apagado. Los restaurantes, en la cocina por lo general, tienen una ventanita pequeña, que es por donde se ve hacia el salón. Mi amiga estaba de espaldas a esa ventanita, y yo estaba mirando hacia ella. Podía ver a mi amiga, ya que estaba de frente, y además veía hacia la penumbra del salón. Estaba todo apagado, y no se alcanzaba a ver nada, solamente oscuridad. Resulta que cuando mi amiga estaba hablándome, yo vi que adentro del restaurante, detrás de mi amiga, pasaba la misma luz roja que veo en el cielo, pero ahora estaba adentro. Quedé pálida, a lo que mi amiga se percató, y me preguntó qué me ocurría. Yo no le quise decir nada, solo le dije, vámonos a nuestra habitación. Apagamos las luces, y nos fuimos muy rápido. Cuando llegamos al cuarto, le expliqué, y ella no lo podía creer. Sé que fue real lo que vi, no sé qué sean, pero las veo muy seguido, sola o acompañada. Siempre las veo en el cielo, pero esta vez estaba en el mismo lugar que estaba yo. No sé qué serán, no sé si son extraterrestres o qué. Tal vez es una de las tantas maneras en las que ellos se manifiestan frente a nosotros. Ok, acuérdense de irme diciendo en los comentarios qué les parecen las historias, cuál les gustó más, y también si tienen una opinión de alguna en específico, déjenlo en los comentarios. La verdad es que no sé qué pensar, no conozco a nadie que haya visto bolas, o que haya dicho que ha visto bolas como de luz en el cielo, ni en ningún lugar. Yo la verdad nunca he visto algo así. No sé de qué se pueda tratar, pero por eso lo quise poner en el video, porque a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado algo similar, o a lo mejor saben de qué está hablando, y lo pueden dejar en los comentarios para que ella lo vea. La siguiente historia me la mandó Katia. Dice, hola Essie, mi nombre es Katia, y bueno, vengo a contarte mi historia. Realmente no es tan importante si la agregas en un video, solo quiero compartir esto con alguien. Puede que no me creas, pero estas cosas sí pasan. Digo, tampoco es algo tan pinche loco. Pero bueno, al punto. Tengo ciertos recuerdos de cuando era pequeña, esto se da mayormente en las noches. Como son recuerdos de hace año, no los recuerdo muy bien. Pero solo puedo decir que recuerdo no poder dormir, escuchar arañazos en mi pared, sentir que alguien me jala los pies, rasguños en mi espalda, que esos mi mamá los recuerda muy bien. Y finalmente, lo que más me da miedo, pero aún no sé muy bien si eran sueños, a una mujer susurrando en mi oído. Siempre que mi mamá intentaba que yo durmiera sola, yo no podía. En serio, me daba tanto miedo irme a dormir sola, que al final tuvimos que comprar una cama grande, para yo poder dormir con ella. Ahora tengo 16 años, y hace poco mi abuelo materno tuvo que ser internado en un hospital, ya que él tiene diabetes. Así que para su recuperación, toda la familia optó por internarlo unos cuantos días, para regular su glucosa. Todo era muy normal. Mi mamá o alguno de mis tíos se quedaba a cuidarlo, se daban turnos, el primer día que estuvo en el hospital no pude ir a visitarlo, hasta el segundo. Fui en la noche. Como solo podían subir dos personas, uno de mis tíos bajó para que yo pudiera subir. Así que tuve que subir yo sola. Para explicarte el cuarto de mi abuelo, estaba justo subiendo las escaleras. Así que todavía quedaba un muy largo pasillo, que yo por alguna extraña razón no quise voltear a ver. Me sentí incómoda, así que entré al cuarto lo más rápido que pude. Ese día salí del cuarto del mismo modo. Sentí algo raro, pero después de un tiempo se me pasó la sensación. Regresé al día siguiente. Ese día nos fuimos más rápido. Y nuevamente tenía la sensación de que algo estaba mal. Después mi abuelo salió del hospital y todo fue muy normal para él. Ya que, como yo estaba de vacaciones, me podía dormir muy tarde. Lo raro es que por las noches no podía dormir. Me sentía rara. Pero no tenía miedo, solo no podía dormir. A veces me quedaba hasta las 3 de la mañana despierta, viendo videos o algo. Pero no me gustaba quedarme en silencio. Pasaron semanas así, hasta que me tuvieron que sacar las muelas del juicio. Hago una pausa para explicarte cómo está acomodada mi recámara. Mi mamá y yo compartimos cuarto, pero en él hay dos camas. Una cama es matrimonial y la otra individual. Yo suelo dormir en la pequeña y ella en la grande. Enfrente de estas están dos muebles que tienen ropa y al lado del mueble del lado izquierdo está un baño pequeñito. Y del derecho un closet. Por mi comodidad, mi mamá me dejó dormir sola en la cama matrimonial y ella en la individual. Obvio por el dolor, yo me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la mañana. Y me sentí rara nuevamente. Como si alguien en algún lugar de mi cuarto me estuviera viendo. Esto también hacía que yo no me pudiera dormir cómodamente. Mi recuperación fue más o menos rápida. Tardé una semana en deshincharme totalmente. Y durante esas semanas yo me quedaba sola, encerrada en mi recámara. Antes me gustaba quedarme a oscuras, pero por una extraña razón ya no quería quedarme a oscuras. No me quería dormir porque sentía que si me dormía, una persona invisible que yo sabía que estaba ahí, me iba a jalar los pies. Suena chistoso, pero yo así lo sentía. Cuando me recuperé de las muelas, todo fue empeorando, ya que no me quería dormir. Me esperaba hasta que saliera el sol para dormir, porque en serio tenía mucho miedo. Todo el tiempo mi corazón estaba acelerado. Y si en dado caso me llegaba a dormir, tenía pesadillas. Soñaba que me mataban o que yo mataba gente. Soñaba con magia negra, cosas horribles. Pero lo que más recuerdo era esa sensación de que alguien me estaba observando. Alguien estaba ahí en la esquina del baño viéndome. Algunas veces pude llegar a ver una sombra ahí parada. Otras veces me apagaban la luz, abrían y cerraban cajones del mueble junto a mi cama. Cosas que realmente me ponían los pelos de punta. Yo ya no quería estar sola en ningún lugar. Me daba mucho miedo. Así duré casi tres meses, hasta que las cosas se iban haciendo más fuertes. Empecé a ver a alguien parado atrás de mí. Sentía mucho frío siempre. Sentía eso de que alguien me observaba siempre. Pensaba, wey ya te estás volviendo loca. Eso es por ver tantas películas de terror. Sentía que donde yo fuera no iba sola. Alguien siempre estaba atrás de mí. Hasta alguien vino a bendecir mi recámara. Pero esa sensación no se iba. Hasta que ya harta de la situación decidí ir con una medium. Tal vez pienses, eso no sirve, solo te estafan. Pero esta chica lleva siendo amiga de la familia desde hace tiempo. Y no es como leerte las cartas. Sino que ella hace limpias de espíritus y energías malas. Todo eso. Ese día fui con dos de mis tíos. Por alguna razón yo iba nerviosa de lo que me pudieran decir. En el camino me quedé dormida. Y por cierto, pude dormir bien. Llegamos a su casa, nos recibió una señora y nos hizo pasar al cuarto de arriba. Uno de mis tíos entró primero y yo me quedé en medio. Él entró normal y ella, que por cierto estaba sentada en una mesa comiendo, lo saludó de forma amable. Le sonrió. Pero cuando yo entré, su expresión cambió totalmente. Era como de asombro. Obvio yo al ver eso, me morí del miedo. Yo dije, no manches, ¿por qué me está viendo así? Mi tío pasó primero. Después iba a pasar mi segundo tío. Pero ella pidió que pasara yo. Así que lo hice. Y cuando entré, lo primero que ella me dijo fue, ¿de dónde sacaste ese muerto que traes? Nuevamente me morí del miedo. Sentí que me daban escalofríos horrible. Me senté y empezamos con la sesión. Ella me dijo que soy algo sensible a estas cosas paranormales. Es decir, puedo ver, sentir y escuchar cosas que otros no. Este ente, espíritu, como lo quieras llamar, estaba en un hospital, al que yo fui a visitar porque un familiar muy cercano a mí había enfermado. Yo no le había dicho nada de eso a ella, ni mi tío. Así que en cuanto ella dijo eso, me morí del miedo por tercera vez en ese día. Él se me había pegado porque vio luz y decidió irse conmigo. Porque tal vez yo le podría dar esa luz que él necesitaba. No diré mucho de él, ya que a pesar de todo le tengo mucho respeto. Solo que pude hablar con él. Me contó un poco de lo que se podía acordar. Me dijo que él no quería asustarme con todo lo que hizo. Solo quería que yo supiera que él estaba conmigo. Después de ese día le hice una misa a su nombre. Y siempre había una veladora prendida a su nombre. Como yo ya sabía que él estaba ahí, me seguía dando mucho miedo. Pero yo sabía y podía sentir que no era malo. Así que podía dormir mejor. Solo que como él quería luz, me sentía siempre muy cansada. Lo que él quería era que yo lo dejara entrar a mi cuerpo. Para así él poder encontrar algo que dejó olvidado. Poder trascender. Al yo no tomar una decisión el día de la sesión con la Medium, él se tuvo que quedar conmigo. No me hacía nada malo, solo estaba ahí parado. Tuve que hacer muchas cosas para que él se pudiera ir. Hace más de tres meses que él se fue. Solo un día desperté y ya no tenía esa sensación. Aunque claro, eso no quita que pueda sentir y escuchar a otras personas que vienen esperando lo mismo que él. Yo no les hago caso. Aunque ya van varias veces que me han espantado, me siento más tranquila. Muchas gracias por leerme, me encantan tus videos y soy una gran admiradora de tu trabajo. Te deseo éxito y te quiero. Muchas gracias Katia. La verdad es que esta historia me puso la piel chinita. No sé ustedes qué opinen. La siguiente historia me la mandó Sheila. Dice, Hola, te pongo en situación. Nosotros, mi familia y yo, nos mudamos a un pequeño piso en mi pueblo. Al principio nos encantó porque se veía muy moderna por dentro. El exterior del edificio era muy antiguo. Y los primeros dos meses estuvimos muy a gusto. Sin embargo, yo me empecé a sentir como un poco incómoda. Y observada sobre todo cuando me quedaba sola. En el piso, yo compartía cuarto con mi hermana. Y era el pasillo de entrada, mi habitación, luego el baño, un pasillo pequeño, el salón y después otro pequeño pasillo con la cocina al lado. Y la habitación de mis padres al otro. Pues varias veces que yo estaba en el salón, tenía a la vista los dos pasillos. Y de vez en cuando me sentía muy observada por alguno de ellos. Sobre todo, del de mi habitación. No le di mucha importancia al principio. Pero después, empezó a volverse cada vez más raro. Comenzaron a suceder cosas en la casa. Durante una temporada, tuvimos muchas mosquitas pequeñas dentro de casa. Y por mucho que intentábamos acabar con ellas, no paraban de salir. Y no sabíamos de dónde porque era invierno. Después, una noche mi hermana se despertó porque empezó a oír unos ruidos extraños en el baño. Como unos arañazos. Al principio, se pensaba que era alguno de mis padres. Pero a medida que pasaba el tiempo, no salía nadie. Otra noche más tarde, me desperté en medio de la noche porque alguien me estaba llamando. Pensaba que era mi hermana, pero ella estaba dormida. Y al día siguiente, se lo conté y me dijo que me juraba que no había sido ella. Pasó un tiempo y las mosquitas por fin habían desaparecido. Pero a medida que lo hacían, yo me sentía más incómoda en la casa. Me parecía como si alguien no quisiera que estuviéramos ahí. Una mañana me levanté y cuando me quité la camiseta para ducharme, mi hermana se quedó súper sorprendida porque tenía toda la espalda llena de arañazos. Me hice una foto, pero creo que la borré. Un día, mi hermana se duchó y cuando salió del baño, el vapor del agua empañó el cristal de la ventana del baño. La ventana era como traslúcida, no se veía el exterior muy bien. Yo estaba leyendo tan tranquila en el cuarto cuando me llamó súper asustada. Cuando entré, me enseñó el cristal y se veía como si una pequeña mano se hubiera apoyado en él. Medimos nuestras manos, pero era más pequeña. La tranquilicé y me volví a mi cuarto. Al poco tiempo, me volví a llamar todavía más asustada porque la marca de la mano había desaparecido. Y era verdad, ya no estaba. Me dejó bastante descolocada esto. Y la verdad, me arrepiento de no haberlo grabado ni nada. Otra de las experiencias que me pasó fue un día que iba a salir con mi hermana y cuando fui a cerrar la puerta con la llave, empecé a sentir una presión muy fuerte en el pecho. Y sentía como si alguien me miraba desde la pequeña rejilla que había en la puerta. Y como si no quisiera que volviéramos a entrar. Me sentí tan mal que no pude ni cerrar la puerta con llave. Y corrí fuera del edificio con mi hermana. La última experiencia y la más fuerte también la vi bien en esa casa. Y fue eso y varias otras razones que nos decidimos a mudarnos de aquella casa. Fue una noche, yo estaba dormida y de repente sentí como si alguien se sentara a los pies de mi cama. Me desperté y cuando miré hacia ahí, no había nadie. Pero yo sentía esa presión en mis pies. De repente, poco a poco, como que se levanta. Y a los pocos segundos siento en mi oreja un suspiro súper claro. En ese momento me quedé paralizada porque no sabía qué hacer, si llorar, gritar o qué. Fue muy traumante. En esa casa había algo y lo tomó conmigo porque nadie más sintió esas cosas. Y muchas mañanas me levantaba con arañazos en sitios que yo no alcanzaba o que yo no me podía haber hecho. Me pareció muy interesante su historia. La verdad es que yo no sé lo que se sienta ser atacada por algo así. Pero, no sé, me impresionó mucho esa historia. No sé si ya llevo mucho tiempo grabando, creo que sí. Pero, ¿será lo suficiente para un video? No lo sé. La siguiente historia me la mandó Brenda y dice... Hola, soy Brenda Quintana. Quisiera que contaras mi historia paranormal. Cuando yo tenía como 9 años, me desperté en la madrugada y me paré al baño. Cuando salí de mi cuarto, vi que enfrente de mí había una silueta de un hombre muy alto. Cuando lo vi, me quedé inmóvil, ya que soy muy miedosa. Y cuando reaccioné, me eché a correr al cuarto de mi mamá a avisarle que había alguien parado afuera de mi cuarto. Pero mi mamá estaba en una clase de sueño profundo, ya que no se despertaba. Yo pensaba que tal vez lo había imaginado. Así que tomé valor de volverme a sumar a ver si seguía la silueta, pero ya no estaba. Y cuando volteé a las escaleras, la silueta estaba en una esquina ahí. Fue el momento que supe que no era producto de mi imaginación. Y otra vez me eché a correr al cuarto de mi mamá y salté hacia su cama. Me tapé la cara con las cobijas y me quedé dormida. Después de una semana estuve investigando y vi que puede ser gente sombra. Y que muchas personas han visto a esos seres. Y ya esa fue la última historia de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden darle like. Suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito. Y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias. Bye.